Música Hola un abrazo bien fuerte y caluroso para todos y para todas Bienvenidos una vez más a mi canal Aquí estamos esta vez con un diseño bien bien fácil de realizar Voy a estar utilizando esta punta ovalada Y pues nada más para darnos una idea de este diseño Yo coloque estos tips pero recordemos muy importante Que estamos trabajando ya sea sobre de una uña natural O sobre una uña de acrílico Aquí lo más importante que más que nada que les quiero mostrar en este video Es la idea y la propuesta del diseño Así que vamos a enfocarnos en eso ok Pues vamos a empezar colocando esta base Que es una base aperladita nada más para que nuestro color de arriba nos quede mejor Y pues como muestra de que hay que proteger siempre siempre nuestra uña de abajo Sobre todo si estamos trabajando en una uña natural ok En este dedito del medio como pudieron ver Yo coloque nada más una base transparente Ya que voy a estar utilizando este glitter silver de mi línea de bellas glitters Y para aplicarlo voy a tomar mi pincel húmedo en monómero Para que se adhiera muy bien a la base que colocamos al principio transparente Esto es un tip muy importante que quiero aclararles aquí Lo han visto en mis videos anteriores Pero siempre me quedan preguntas El pincel debe de estar húmedo en monómero ok No en acetona ni en ningún otro líquido Para que no les dañe el glitter Que sea en acetona muy importante Y aquí se me cortó un poquito Cuando di la primer pasada de cada color Pero aquí estoy dando ya la segunda pasada Y así es como coloque los tonos Que les mostré al principio que iba a estar utilizando Y así es como quedan Vean que hermosos este set Ay no 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 Es que yo la verdad uso muy poco el plateado Pero me encantó como resalto en estos tonos Lo uso poco pero si me gusta Muy importante quiero aclararlo Claro que mi favorito es el dorado Y siempre me van a ver la mayoría del tiempo con dorado Pero también uso el plateado También me gusta Es un tono muy bonito Este Y vean que hermoso resalta aquí el dedito del glitter Aquí estoy charpeando un poquito en este dedito Y en este otro del anillo Pero si les quiero decir que al último me arrepentí Me arrepentí de haber hecho este paso Lo que pasa chicas que cuando yo empiezo a trabajar en un set La verdad que vamos a decir que la mitad de las veces ya lo tengo recreado en mi cabeza Pero la mitad no La mitad empiezo así sobre todo ayer que no pensaba grabar video Pues empecé nada más a trabajar sin idea de que era lo que iba a terminar al final Así que nada más empecé a trabajar y así fue como fui trabajando lo que ustedes van mirando ahí Y al final no me gustó No me gustó como resaltó el anillito así en el En donde charpie los glitters En este dedito pues se tapó y pues no importó Pero en el otro al final van a mirar que si lo quite Y aquí les explico estoy colocando esta perlita y estas piedras Estas piedras grandes que coloque al principio son de plástico No son de cristal Pero pues no importa la verdad que yo uso de todo tipo de piedras Desde las piedras de resina hasta las piedras de cristal soroski Y todas es pues como te las pongas Ahora si dice el dicho no es lo que te pongas Sino como te lo pongas y quien se lo ponga Así que lo importante está en nosotros Como nos lo vamos a poner y como lo vamos a lucir A mi me gusta mucho como quedaron estas piedras así en puñito Utilicé también esta perlita muy de moda, muy de temporada Y en este dedito voy a terminar colocando el anillito Pueden omitir el anillo de este set La verdad que yo lo coloque nada más para traérselos de propuesta Como utilizarlos Pero sin el anillito también este set se hubiera visto muy bonito Mucho más recatadito Digámoslo así Para las chicas que no les gusta colocarse tanto Ya que estamos utilizando el dedo de en medio de acento ya con glitter Y con las piedras pues hubiera quedado también muy muy bonito y muy elegante Pues eso es todo chicas Les recuerdo que el próximo fin de semana Enero 23, 24 y 25 estará abierta mi tienda También quiero recordarles del sorteito que les hice en mi video anterior a este Les voy a traer a la ganadora este viernes En el video del viernes Así que muy pendientes Les mando muchos besitos Mil bendiciones Las invito a todas esas chicas que no están suscritas a mi canal Que lo hagan Para estar al día con mis videos de martes y viernes ¡Suscríbete al canal!